¿Cómo has sido capaz? ¿Qué decís? No finjas. Cero el vídeo, sé que ha sido todo para hacerle daño a Bia. Me has mentido en la cara. No sé de qué me estás hablando. No actúes más. Ya no te creo nada. Todo esto por una hater que ni siquiera vale nada. No hables así de ella. ¿O qué? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? No voy a caer tan bajo. La típica excusa del cobarde. Ey, ya basta, sepárense. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Que ahora necesitas refuerzos? Yo no me meto con tu familia, así que vos no te metas con la mía. ¿Esta es tu familia ahora? Por lo menos pertenezco a algún lugar, no como vos que vivís de prestado. Andate yo mismo. No te quiero volver a ver por acá. Nunca más. ¿Está claro? Ni yo a vosotros. Alex, espero que algún día te des cuenta del error que has cometido entrando aquí. No te des cuenta del error que has cometido el 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 error que has cometido el